Adelante Natalia otra vez, la saludamos. Ahora entiendo por qué tienes que cambiarte. Claro. Pero creo que vienen unas chicas a bailar contigo. Sí, ahora vienen por ahí. Pero ¿y a dónde van a bailar? Aquí no hay sitio. Pues tú échate un poquito para allá. No, yo me pongo aquí al lado de observador. Pero échate un poquito para allá que te van a meter una patada que no veas. Venga, vamos a ver. Vamos a la música. Vámonos. Se piensan que fui yo, con la muñeca que no sentí, que no sufrí el dolor. Su lisa me quedé, pero el pasado encallado está ahí, de frente seguiré. Oh, 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 escucha tus latidos. Oh, 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 oh. No te pares. Deja de lado el pasado, démalo todo, vive otra vez. Deja los malos recuerdos, vive el momento, libérate. Derriba tu, derriba tu, derriba tu prisión Me hay que disimular, si sabes de sobre tu identidad Había nadie que escuchar, siga tu corazón Que los relojes no pararán Y el tiempo en ti correrá Escucha tus latidos Dirija tu camino No te pares Déjalo todo, viva otra vez Deja los malos recuerdos Vive el momento, libérate Oh 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 Derriba tu, derriba tu, derriba tu prisión Cuando sientas que en la vida no tengas un fin Sé tú mismo y deja de fingir Deja de lado el pasado, déjalo todo, viva otra vez Deja los malos recuerdos, vive el momento, libérate Déja de lado el pasado, déjalo todo, viva otra vez Deja los malos recuerdos, vive el momento, libérate Libérate yeah Oh, 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 yeah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 yeah, oh, oh De rima tú, de rima tú, de rima tu prisión Oh, 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 oh ¡Apl bridges! ¡Like,,... business! ¡Trabajada, felicitas! ¡ rhoi tumperках! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias!